Con todo éxito se desarrolla la tercera etapa del operativo abordaje territorial. En este caso donde estamos, en barrio Mosconi, hasta las 4 de la tarde. Es así, Ministro de Desarrollo de la provincia, Carlos Ramos, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. La verdad que sí, estamos aquí desarrollando esta tercera etapa del abordaje que, como ustedes ven, contempla todo lo que es atención de oftalmológica, dentistas, mamografías con la unidad móvil nueva de la provincia, los quirófanos móviles, haciendo atención de todo lo que es el programa de tenencia responsable de animales, desparasitando, haciendo castraciones, y que puedan tener mejor calidad de vida también los animales y también en el barrio teniendo más controlados todos. Bueno, todavía hay muchos vecinos que no saben que están aquí presentes y estamos al lado de la Escuela Esparza. Exactamente, hemos estado el día lunes allá por Almirante Brown y Don Bosco. Almirante Brown y Blasparera, perdón, el día de hoy, estamos ayer y hoy aquí en la Escuela Esparza, donde a temprana hora ya han sido atendidas la mayoría de las personas, con más de 200 personas que se han atendido oftalmológicamente, todos los que han hecho dentistas, los controles de los animales, más el ANSES, más el Registro Civil también que está colaborando con un operativo especial aquí mismo. Así que hasta hoy a las 4 de la tarde estamos aquí en la Escuela Esparza y a partir de mañana en la vecinal Mitre, el día jueves y viernes en la vecinal Mitre, estamos haciendo el mismo abordaje para, bueno, aquellas personas que no tengan cobertura social y que necesiten hacer una atención oftalmológica o dentistas, los que también tienen las cuestiones de mamografías y todos los otros programas y demás que se pueden consultar aquí mismo. Bueno, sorprende la prontitud con la que se va trabajando. Hoy a las 4 de la tarde se entregan los anteojos. Exactamente, los que se atendieron ayer y hoy son entregados hoy a la tarde. Hay algunos casos que son anteojos de laboratorio, que son aquellos que tienen graduación un poco más compleja, que esos son entregados aproximadamente en un mes, porque son mandados en tandas a que se realicen y son luego entregados. Y también hay algunas personas que tienen enfermedades oculares que provocan ceguera, como puede ser la catarata o el terigio, que también son detectadas. Y en algunos días comenzamos las primeras 600 cirugías, porque hemos atendido más de 16.000 personas que hoy tienen sus anteojos. Digo, esto para nosotros es una alegría, porque los que usamos anteojos sabemos lo que significa antes y después. Y las 600 personas que van a tener también su cirugía, y van a poder ver, van a evitar quedar ciegas a causa de una catarata o un terigio, que son operaciones simples, que se van a hacer en algunos días más junto con la Fundación Razari. Qué importante el tema del diagnóstico, ¿no? Exactamente, diagnosticar a tiempo estos camiones de mamografía, que son 50 turnos por día que se dan, en más de 100 días que hemos estado en este año, nada más en toda la provincia. En total, hablamos. Total, en total, desde el primer día que empezamos los abordajes hasta hoy, llevamos casi 100 días, y la verdad que nos permite llegar a tiempo, uno sabe, todos sabemos que si la mamografía es ejecutada a tiempo, si es realizada a tiempo, la persona puede llegar a salvarse, de cualquier tipo, que sea detección temprana, además de los equipos móviles de Nación, están nuestros equipos del Ministerio de Salud de la provincia. Bueno, aprovechando su presencia, vamos a dar a conocer los horarios para el día de mañana, que los vecinos de Barrio Mitre ya vayan sabiendo. Mañana, a partir de las 7 y media de la mañana, ya está abierto el operativo, así que pueden ir a consultar y acercarse. Aquellos que no tengan cobertura social, ya se han ido acercando a las vecinales y demás, y van a poder también acercarse de manera directa a aquellos que no hayan sido previamente relevados. Entonces, desde las 7 y media de la mañana en adelante, atención los vecinos de Barrio Mitre, para poder aprovechar esta tercera etapa del abordaje territorial.